Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a El Punto sobre la I. Hoy sin duda tenemos un tema muy importante. Tenemos con nosotros a Carlos Santamaría. Él es filósofo y está en Colombia. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿A qué le pone El Punto sobre la I hoy? Muchas gracias, Xavi. Hay un tema que se está trabajando de una manera bastante equivocada y es sobre Chile y el proceso electoral. Hay que confirmar que nunca en Chile la izquierda ha tenido la mayoría por siempre. Hay procesos donde ha avanzado y muchos procesos donde ha retrocedido. Por tanto, el pueblo chileno no es de izquierda propiamente tal. Segundo, en la convención constitucional la gente hizo cuentas muy alegres planteando que el 80% de los votantes eran realmente personas que querían cambios. Las cifras hay que verlas de acuerdo a las tendencias ideológicas. Ahora bien, en esta elección actual para presidente hay gente que se sorprende por qué la denominada derecha tiene tanta votación. Es que en términos generales las cifras se han dado de esa manera. Son porcentajes muy cercanos donde gana un sector o gana otro. Y la izquierda no siempre ha sido la mayoría. No hay que olvidar que las tendencias de centro izquierda muchas veces han sido de centro y neoliberales. Cuarto, los medios masivos de desinformación están todos en poder de las élites. Por tanto, el mensaje siempre será a favor de ellos y no hay discusión igual que en varios países latinoamericanos. En quinto lugar, y como chileno lo puedo decir, la idiosincrasia en el país no es revolucionaria en todos lados. Hay muchos sectores en que es conservadora 100%, hay gente que le gusta el orden y no los procesos revolucionarios. Por eso podríamos decir que la mayoría de los análisis sobre Chile, como habían sido equivocados, también resultaron en percepciones erróneas frente a las elecciones. Entonces, diga usted, ¿la mayoría que es de izquierda, de derecha en el país? Realmente, realmente, en Chile se dividen las porciones. No es que haya un pueblo absolutamente de izquierda, puesto que Salvador Allende en su último año, el 73, tenía un porcentaje de apoyo del 44%, lo cual era lo más alto que se ha logrado. Pinochet no ganó en las elecciones presidenciales cerca del 90% por un porcentaje no muy alto tampoco. Y ese sector que le ganó era gente también de derecha, de esos llamados de centro y también la izquierda. Entonces, cuando se hagan análisis, hay que ser muy precisos, no emocionales y analizar exactamente lo que están diciendo los medios masivos de desinformación que llevan a equivocaciones y después hablan de que hay múltiples sorpresas respecto a estos procesos. Y bueno, pues Chile, un país tan hermoso, con tantos recursos naturales, ¿por qué está así o podrá componerse después de estas elecciones? Realmente no es tan seguro que haya un triunfo de los sectores progresistas. Y si no hay un triunfo de esos sectores, seguramente podrá atrasarse este nuevo proceso. No olvidemos que en Ecuador también se presentó una situación similar y el candidato banquero ganó las elecciones. Hoy día en América Latina estamos viendo que el mundo se está dividiendo en dos. Los sectores soberanistas que quieren justeza social y los sectores que están siempre amparando al régimen estadounidense y que no tienen una posición autónoma y soberana. Ese es el conflicto hoy día en América Latina, apreciada, Chávez. Y dígame nada más, ¿cuál es la postura de Estados Unidos y de la OEA respecto a estas elecciones que acaban de...? Ambos, ambos siempre han estado apoyando las dictaduras, los gobiernos neoliberales y todas las propuestas conservadoras. Porque si hubiera proyectos soberanistas, la gente se da cuenta que estos países y estas organizaciones lo único que hacen es explotar las riquezas de nuestras naciones y a su vez hacer sistemas de dominación y control político represivo. que pueden llevar incluso a condiciones de dictadura nuevamente. Bien. Solo diga una cosita más, ¿qué va a pasar con el litio en Chile? ¿Qué va a hacer Alemania, China, Estados Unidos con el litio chileno? Realmente depende de quién sea el próximo presidente. Porque si es un hombre entreguista, donde tenemos a Kast diciendo que el orden significa dejar todo igual y aún más mano dura, mano autoritaria, el litio será entregado obviamente a facciones, a empresas extranjeras. Con Bojic es posible que haya una profunda discusión que lleve a que eso se discuta y no se entregue nuevamente nuestras propias riquezas. Por cierto, ¿el juicio a Piñera, qué va a pasar con el juicio? ¿Ya se desestimó y ya no va a haber justicia? Bueno, es lo mismo que ocurre en varios países latinoamericanos, como el caso de Colombia o en Brasil, donde realmente la injusticia prima en los sistemas llamados judiciales, donde se hacen denuncias pero todo va quedando oculto y quienes entregan el país que son traiciones a la nación y a su pueblo terminan al final no siendo tomadas en cuenta. Por eso es necesario que haya cambios profundos en Chile, como en Colombia, como en Brasil, como en Ecuador y en todas las naciones donde hay dominación foránea sobre lo nacional. Muy bien, pues le agradezco muchísimo que nos comparta todo esto aquí en nuestro espacio. Le enviamos un gran abrazo y muchísimas gracias por estar aquí. A usted, profundo, a Roberto, otro abrazo profundo y sigamos en este camino de conciencia y transformación social. Claro que sí, y lo mejor también para el pueblo chileno, colombiano y latinoamericano. Y muchísimas gracias a usted por seguirnos aquí en El Punto Sobre el Ahí. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.